Hola mi gente, soy Gen Carlos Canela, deseándoles una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo aquí en Lifestyle Miami. Hagamos del mundo una familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntame sobre toda esta gira que estás organizando con Un Nuevo Día y sobre el álbum como tal, que ha sido un éxito rotundo. Gracias a Dios, la gente colocó este disco en su debut en el primer lugar en la lista de Billboard y estoy muy agradecido con la gente por eso. Tenemos colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, con José Feliciano, con Pitbull y el Cata, con la banda Recodito. Es un disco muy variado con diferentes estilos de música, un poco de todo. Pero tiene un mensaje también. Y lo que quise hacer yo con unir a todas estas personas que somos muy distintos, pero en otras cosas muy similares, fue unión. Quise dar un mensaje de pasión también. Vivir la vida todos los días como si fuera un nuevo día. Es el mensaje detrás del disco. Tú eres un artista que canta todo tipo de géneros, pero la pregunta es ¿cuál es el género con el que más te identificas tú? Yo cuando me sentí a hacer este disco, yo me dije, sabes que la sociedad está tan acostumbrada a poner todo con etiquetas y yo no soy así jamás. Y yo creo que el ser humano pasa por diferentes etapas en su vida. Yo quise decir presente para las fans en cada etapa, en cada situación, como la música lo ha hecho para mí. Yo te puedo decir que a mí me encantan las baladas, soy bien romántico, está bien, pero no todo en la vida es una escena romántica con tu pareja. A veces estás en camino a la playa y quieres conducir con las ventanas, o sea, para abajo, abrir el techo y escuchar un mambo electrónico y cantarlo con tus amistades. Yo me siento identificado con todos los estilos que están en este disco y como estudié toda mi vida, bueno, desde que empecé, desde los siete años. Nosotros hacíamos fiestas en los patios de las casas, hacíamos tango, merengue, bolero, ranchera, salsa, de todo. También estudié música clásica, canté ópera cuatro años, estudié piano, guitarra, percusión, solfeo, teoría musical. Y eso me abrió la mente a otros campos y otros estilos, en diferentes idiomas, incluso en francés, en alemán, en italiano. Así que mi librería musical y mis gustos musicales son muy amplios, muy variados y me siento identificado con estos estilos de una forma u otra. ¿Te gusta el house? Me fascina el house y me siento muy identificado con ese estilo. Es más, cuando yo me senté a hacer una canción a un amigo, amigo nuestro, que se llama Pitbull, que seguramente lo conocen, y le hice una canción que se llama Tu Cuerpo y es música, house, es dance. ¿Y fue tu primera colaboración con él? Primera colaboración con él y después vino Baila, Baila, que es un mambo electrónico pero también tiene influencias en house. Cuéntame sobre Pitbull, ¿cómo se conocieron ustedes? Yo lo conocí en una presentación de los Billboard, creo que hace dos años, no me acuerdo. Nos conocimos y de una. Sí, fue un clic, yo estaba hablando con alguien y le dije, yo bro, y entonces él se volvió y dijo, bro, you're Miami, boy, for sure. Because only Miami people say bro. And then I go, yeah, I'm from Miami, for sure. And then nos conocimos, resulta que la esposa de él, la mujer de él, le había estado diciendo, personas de su familia le había estado diciendo desde antes, oye, tienes que conocer a Jean Carlos, tienes que hacer algo juntos. Y por mi lado, bueno, mi hermanito es super fan de él y yo también y yo un día sería muy interesante poder hacer algo con Pitbull. Y cuando nos conocimos, o sea, fue un clic de una. Empezamos a crear esta amistad y esta hermandad y yo empecé a, nos sentamos en un sofá así, a escuchar música, relajados, tomándonos algo. Y un día llego y le pongo una canción y dijo, me dice, ¿para quién es esa canción? Que ese fue tu cuerpo. Que ese fue tu cuerpo. Y yo le digo, no sé, si la quieres, es para ti, es para ti si la quieres. Y dijo, ¿para mí? Y yo, sí, a los dos días estábamos en el estudio grabándola y a la semana salió como segundo sencillo en el disco de Armando. Casualmente hablando del equipo, ¿no? De trabajo con el que estás, háblame sobre el trabajo que has hecho con Rudy Pérez y que ha sido uno de los productores, ¿no? De ambos de tus discos. Imagínate, Rudy Pérez es una leyenda, es un ícono, ha tenido más de 100 números, unos de mil por no sé cuántos premios ganados. Entonces, estamos hablando de un inmortal de la música hispana, de la música latina, de la música mundial. Y qué honor haber hecho mis primeras dos producciones. Las primeras producciones que hice, hacerla con un productor de esa magnitud y ese nivel. Y estamos agradecidísimos con él, aprendí mucho con él también, crecí mucho con él. Y es una persona que va a estar en nuestras vidas de por siempre, si Dios quiere. Bueno, háblame del Comité Internacional de Rescate, IRC, que te escogió como, de hecho eres el primer hispano que esta organización ha escogido para hacer su imagen. ¿Qué se siente eso? Y cuéntame de tu trabajo con ellos. Sí, International Rescue Committee, SDIRC y el trabajo que hacen con obras benéficas. Tienen campos de refugiados de más de 40 países, o sea, es una cosa impresionante. Y es un honor poder formar parte de una organización que le hace un bien tan grande a la humanidad. Y es una fundación que fue fundada por Einstein y el último que estuvo como imagen de ellos fue Paul Newman, que en paz descanse. Pero es un honor inmenso. Yo creo que más importante que dejar legado como artista es dejar legado como ser humano, como persona. Y creo que todos tenemos y Dios nos ha dado a cada uno herramientas distintas, pero para lograr un propósito que creo que es el que debe unirnos a todo y por el cual todos estamos conectados, que es ayudarnos. O sea, no es ver un video de un muchachito pasando hambre en otro continente y decir, qué lástima lo que están pasando allá, ¿no? Es involucrarte y decir, es familia mía, es hermano mío, es un ser humano igual que yo. Hay que salir a ayudarlo porque es para lo que estamos. Bueno, y hablando de niños, ¿no? Estás ayudando a niños en todo el mundo, pero también te viene el tuyo, ¿no? ¿Cómo te sientes de ser papá? Estoy ansioso porque ya nazca mi hijo para poderlo abrazar, besar, llenarle la vida de amor y me la va a llenar a mí. Ya me la ha llenado de bendiciones. Así que estoy muy emocionado. No estoy asustado, te lo juro que no estoy asustado. ¿Asustado? Quiero que nazca con salud, quiero que nazca bien. Esas cosas sí asustan a uno. Y ya uno va pensando, ay Dios mío, cuando quiera salir, que ya tenga 15, 16 años y quiera salir, y uno esté así preocupado, pero uno tiene que dejarlo volar y que sea lo que Dios quiera, lo único que pueda hacer es en su casa. Decir, hey, crear una relación con tu hijo que pueda confiar en ti. Una relación que no te vea como un padre o el papá de la casa, que te vea como un amigo o como un pana, porque es de la única forma que te puede llamar y decir, ay, me tomé un trago, papá, y no sé, es de la única forma que va a poder confiar en ti. ¡Suscríbete al canal!